Hola, ¿qué tal? Ya es una realidad. China y Japón ya pueden cotizar de forma directa entre sus divisas. Sin duda, estamos frente a un paso clave para mejorar la integración económica entre las dos principales economías. Seguimos con más titulares. China será el mayor mercado de consumo del mundo en el 2015. Y Brufou anunció que Repsol está dispuesto a negociar una solución para YPF. Comenzamos. El FMI ya dio su bienvenida a la negociación directa interbancaria entre la divisa china, el yuan, y la japonesa, el yen. Con este paso, ambos países buscan impulsar las operaciones bursátiles directas entre sus divisas. Lo hemos dicho en titulares. China podrá llegar a ocupar el primer puesto como mayor mercado de consumo del mundo en el 2015. Estos han sido los pronósticos del ministro chino de Comercio Chen Dingwin. Actualmente, China ocupa el cuarto lugar mundial en términos de volumen del comercio de servicios y la confianza de los consumidores en China creció en el primer trimestre de este año. Hablamos de Repsol. El presidente de la compañía, Antonio Brufou, dijo que negociará una solución para YPF, aunque puso en duda que el grupo Peterson del empresario Enrique Eskenazi pueda devolver los préstamos con los que adquirió el 25% de la petrolera argentina. Destacamos otros titulares. Esta semana ha tenido lugar la Bienal de Máquina Rabienta, celebrada en el Bilbao Exhibition Center. Un total de 1.171 firmas de 25 países, un 46% de ellas extranjeras, expusieron su maquinaria más avanzada y las últimas soluciones en procesos de fabricación. Entre las empresas españolas destacadas se encontraba Danovat Group. Buenas noticias para el sector empresarial español. Cuatro firmas chinas estudian instalarse en el municipio valenciano de Paterna y Galicia. También es otro de los objetivos de empresarios chinos que visitará esta región para invertir en renovables y biotecnología. Tenemos un espacio para el motor. El chino Ma Qinhua debutará en la Fórmula 1 con un HRT. Y cerramos con el karaoke chino que causa furor en Valencia. La final del primer concurso de karaoke chino Mercedes-Benz Comercial Valencia, con la colaboración de Global Asia, reunió en el Palau de Les Arts Reina Sofía alrededor de 400 asistentes chinos. El primer puesto se lo llevó el chino residente en Valencia, Joan Penghe. Bien, esto es todo. Que pasen un buen fin de semana.